La verdad que es una temporada de mucho calor y donde todos debemos disfrutarla y muchas veces las mascotas, si nosotros no les damos los cuidados que necesitan o no tomamos ciertas precauciones, no van a disfrutar tanto y van a sufrir y van a estar expuestas a una serie de patologías como el golpe de calor que muchas veces si no actuamos a tiempo puede tener consecuencias letales. Hablamos del golpe de calor, muchas personas todavía dudan, dicen no, mi mascota no, que va a tener golpe de calor, si le pongo su agüita ya está en la sombra. Pero creo que es un constante también cambiarle el agüita, cambiarle también la posición imagino también del ambiente. Cuéntanos un poquito qué precauciones tenemos que tener. Sí, las precauciones generales son varias, sobre todo lo que dijiste, las mascotas deben tener agua en cantidades suficientes, incluso una de las recomendaciones principales es adicionar lugares bebederos, cosa de que la mascota siempre tenga agua fresca y a disposición, porque las mascotas no transpiran, entonces permanentemente se tienen que estar refrescando, rehidratándose. Otra de las cosas que nosotros debemos tener como precaución es evitar los viajes, que las mascotas anden en auto, porque muchas veces nosotros bajamos a hacer un trámite, decimos es un minuto, son dos minutos y por ahí se nos complica un poquito más y las consecuencias también de olvidarnos la mascota en el auto son letales. La temperatura del auto, para que tengan una idea, si hace 30 grados de sensación térmica en la calle, en el auto está arriba de los 45, 46 grados. Entonces que nosotros no olvidemos la mascota por un periodo corto puede acargar consecuencias graves también para la salud de la mascota. También las mascotas, como precaución, generalmente comen menos pienso, menos comida que en el resto del año. Entonces hay que evitar la sobrealimentación y dejar que la mascota coma cuando ella tenga ganas. Por ahí se recomienda que coman en el horario más temprano o que el día está más fresco, es decir, a la mañana bien temprano o a la tarde noche. Entonces, pero no hay que sobrealimentarlas. Otra cosa que se recomienda con respecto a la alimentación, por ejemplo, los alimentos húmedos, que están de moda ahora, están indicados en una alimentación de verano porque el 70% de sus alimentos está constituido por agua. Entonces también pasa a ser una medida a recomendar. Si además que, por ejemplo, si bien lo ideal es que todas las personas le den alimento balanceado, si queremos darle algún gustito a la mascota, que siempre hay, digamos, familias que optan por eso, quizá alguna frutita, algo se le puede dar como un gusto más, no como algo habitual, ¿no? ¿Qué recomendarías tú? Sí, las frutas siempre son recomendables, siempre son sanas, sobre todo las frutas de estación, o por supuesto darle pequeñas cantidades y darle más que nada como premios. Incluso, como te decía, estos alimentos húmedos muchas veces, como son muy palatables, eso quiere decir muy ricos comparado a los secos, también se les puede dar como postre o como un incentivo también. Perfecto. Y como estamos hablando de esa temperatura, los animales tienen una temperatura mucho mayor en algunos aspectos que nosotros, ¿no? Y eso también te quería consultar porque a veces no nos tomamos en consideración. Y otro, ¿qué enfermedades son las más comunes, más frecuentes en esta temporada? ¿Hay alguna en especial que crees tú que el brote aún se incrementa? Bueno, en esta temporada, la verdad que todas las que son enfermedades vectoriales están aumentadas porque se han creado las condiciones óptimas de temperaturas altas y humedad. Entonces, hay como que hay una proliferación mayor de hectos parásitos, sobre todo de parásitos externos como pulgas y garrapatas, también los parásitos de la sarna. También, si nuestra mascota, por ejemplo, sufre alguna herida, la mosca está a la orden del día y puede producirse una miasis, una bichera en esas heridas, con mucha mayor frecuencia que en los meses fríos, que hay menor actividad de todos estos vectores. Y en nuestra provincia nunca debemos olvidarnos de la leishmaniosis, que es una enfermedad transmitida por un vector, por un flebótomo, que también hay mayor actividad en estos días de los vectores. Entonces, hay que tener a nuestras mascotas dentro de lo posible con medidas de precaución para evitar que tengan estos hectos parásitos que estén nombrados, sobre todo las pulgas y las garrapatas. Hay un montón de elementos que la gente puede tomar a mano para prevenir estas enfermedades, collares, pipetas, pastillas. Hay un montón de elementos que nos pueden ayudar a evitar que tengan pulga y garrapata. Que además, estos ectoparásitos transmiten también enfermedades. Por eso es importante tener a nuestras mascotas libres de estos parásitos. ¿Qué recomendaciones también tendríamos que tener en cuenta para poder pasear bien a nuestras mascotas, disfrutar el tiempo con ellas? Sí, la recomendación principal para que también la mascota disfrute de los paseos y no tenga ningún tipo de problema, es primero hacer ejercicio con la mascota en los horarios más frescos, es decir, muy temprano en la mañana o si no ya a la tarde-noche, cuando ya no hay sol o cuando las temperaturas son más bajas. No olvidarse que las mascotas tienen que llevar, cuando salimos a hacer ejercicio, deben llevar los propietarios una boteza con agua para rehidratar permanentemente a las mascotas y también tienen que llevar una bolsita como para, si es que la mascota hace sus necesidades, levantarle la vía pública. Entonces, con esas medidas está bien. Una práctica habitual que nosotros hacemos, porque muchas veces las mascotas, nosotros podemos caminar sobre el asfalto, el asfalto absorbe aún más el calor, digamos. Entonces, nosotros no nos damos cuenta, no lo sentimos por nuestros calzados, pero las mascotas tienen sus pies descalzos, entonces muchas veces sufren quemadura de las almohadillas plantares. Entonces, una técnica recomendable es, cuando vamos a salir a hacer gimnasia o ejercitarnos con la mascota, es tocar el piso y contar hasta 5 con nuestra mano. Si nosotros aguantamos hasta 5, es probable que las mascotas puedan caminar, quiere decir que el piso no está tan caliente, entonces de esa manera sí podemos comenzar los ejercicios. Si no, solo optar por llevarlas muy, muy tarde en la noche o muy temprano. Que sería el horario ideal, sería el horario ideal. Y también prestarle mucha atención a la gente, porque con esta temporada y los golpes de calor, por ahí hay grupos etarios que son más sensibles, o grupos raciales que son más sensibles a estos golpes de calor, a estas altas temperaturas. Hay que tener precaución con los cachorritos y con los perritos muy adultos, eso con respecto a la edad. También hay que tener mucho, mucho cuidado con los perritos con sobrepeso. Y también hay razas, los perritos ñatos, tipo los boxers, que hoy están de moda el bulldog francés, los isabelinos, carlinos, los pugs, esas razas tienen también mayor tendencia al golpe de calor.